Bien, estamos de regreso en La Voz TV y bueno, le anticipaba que esta noche estaría con nosotros el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Michoacán, el ingeniero José Juan Domínguez López, a quien le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro auditorio. Mucho gusto, mi estimado Jorge, saludarte a ti y a todas las gentes que nos ven, que nos escuchan, mi estimado Jorge. Gracias. Ingeniero, platíqueme, es un año complejo financieramente hablando, a la Secretaría de Comunicaciones le toca una tarea importante, sobre todo en medio de esta crisis, en medio de estos recortes federales, locales. ¿Cuál es el plan de trabajo para este año, Secretario? Bien, como bien lo compartes, como bien lo mencionas, es un tema complicado el económico. México y por supuesto Morelia, Michoacán en general, pues tiene la consecuencia de estos recortes que bien mencionas. Y efectivamente iniciamos el año con un presupuesto disminuido respecto al que aplicamos en el 2016. Sin embargo, compartirte a ti, comentarle a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que el programa de infraestructura de Michoacán continúa. En el 2016 arrancamos un total de 213 obras que tenemos en proceso, 229 ya las concluimos, 213 continúan en proceso, con una inversión superior a los 2.100 millones, que sumados a los 780 millones que tenemos presupuestados para este año, pues nos dan una cantidad importante de inversión en nuestra entidad, mi estimado Jorge. Bien, el 2017 tiene previsto para darle continuidad a varias obras. El circuito interior, por ejemplo, aquí en la capital michoacana. Sin embargo, también estos recortes federales estarían impactando esta obra, ingeniero. Bueno, y efectivamente, no solo las obras de Gran Calado en nuestra ciudad capital, hacia el interior del estado también, vamos a continuar todas las obras que hemos arrancado de manera primordial, de manera principal. Compartirte que efectivamente el circuito interior de movilidad continua, que es una de las obras anunciadas por nuestro señor gobernador, una obra muy demandada por la ciudadanía, va a continuar. Como ya hemos dado cuenta a través de los medios de comunicación, hemos concluido la etapa que iniciamos en el 2016, que fue la sustitución de pavimento de concreto hidráulico en lugar de la carpeta asfáltica en cinco tramos. Estamos haciendo un complemento en algunas laterales, sobre todo en la parte sur del circuito. Y en este año iniciaremos otros tres tramos. ¿De cuánto la inversión es esos tres tramos? De esos tres tramos es de 30 millones de pesos adicionales a los 100 que se aplicaron, a los 98 que se aplicaron en el 2016. Compartirte, además, que estamos gestionando, el señor gobernador está gestionando recursos para construir el paso a desnivel en el cruce de Ventura Puente con Camelinas y ya empezar con esta etapa de los pasos a desnivel en este circuito interior. ¿Cuándo comenzarían? Estamos previendo que estos inician después de concluir el primer semestre, a la altura de septiembre, octubre de este año, ministro Juan Jorge. Bien, pero esto apenas está amarrando. Bueno, exactamente, sí. Se están gestando los recursos para justamente realizar esta importante obra. ¿A cuánto ascenderían estos puentes a desnivel y este de manera concreta? Este de manera concreta tiene una inversión de 220 millones de pesos que se está viendo con la Secretaría de Hacienda para que nos autorice este recurso y poderlo llevar a cabo. ¿Qué tan viable? Muy viable, muy viable porque es una obra muy importante. compartirte que en este cruce los niveles de operacionalidad en las vías de comunicación, las vías terrestres se clasifican por letras. Un nivel de servicio A es el que es muy fluido, un B es el que es menos fluido, en fin. Este cruce está operando a un nivel de servicio E, casi llegando a F, que es el más crítico. Entonces, estamos en la necesidad de construir estas obras de infraestructura. Esto obviamente lo considera Hacienda para poder la etiqueta del recurso. Por supuesto, así es. Bien, ingeniero, esto por el circuito interior, que por cierto, la obra aquí de policía y tránsito ya está terminada. Ya se concluyó el último cuerpo. El día de mañana ya queda totalmente en operación este cuerpo último. Mañana abre ya, entonces. Queda abierto. Muy bien. Sobre la red carretera estatal, que recuerdo en algún momento lo platicamos aquí en este espacio, ¿cómo va este proyecto? ¿No se verá interrumpido por el recorte, secretario? No, continuamos. Se concluyó la etapa de 2016 al 100%. Ya estamos trabajando en la etapa 2017, dentro de las siete regiones en las que se dividió el Estado. Ya el señor gobernador ha inaugurado algunos de los tramos ya concluidos y están próximos a concluirse otros tramos en todo el Estado. Se está aplicando una inversión total de 780 millones de pesos en todo el Estado y van a ir terminándose tramos en todas las regiones. Bien, ¿qué avance lleva el programa? El programa en el alcance de los 780 millones, digamos, un avance del 65%. ¿Y es importante, entonces? Es muy importante ya lo que llevamos. El señor gobernador ya ha inaugurado cuatro obras, ya concluidas al 100% y en los próximos meses se estará poniendo en servicio otros tramos más. ¿Y en kilómetros cuántos se han rehabilitado? Estamos hablando del orden de 85 kilómetros ya totalmente rehabilitados. Comentarte y recordar que los tramos que estamos interviniendo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas son tramos muy dañados, que estaban totalmente colapsados. Ya no servían, en pocas palabras. Así es, adicionalmente la Junta de Caminos realiza una inversión de 300 millones de pesos en trabajos de mantenimiento y ya con esto complementa el atender la red carretera del Estado. Bien, ¿este año concluyen los 700 millones de pesos? Al 100%, señor gobernador. Bien, ¿el Teatro Matamoros? Dentro de las obras de Gran Calado en nuestra ciudad capital, efectivamente el Teatro Mariano Matamoros, compartirte y compartirles al auditorio que ya estamos trabajando en la tercera fase del reinicio de construcción. Una primera fase consistió en reforzar la parte de la fachada, unos elementos estructurales, una segunda fase en la reconstrucción de la fachada y una tercera fase en el trabajo ya de obra civil en el primer cuerpo, en el cuerpo principal del teatro. La primera etapa está al 100%, la segunda etapa o la segunda fase lleva un 50% de avance y la tercera fase, que es el cuerpo central, lleva un 10% de avance. Esto lo estaremos concluyendo en el mes de julio, esta parte de obra civil. Adicionalmente nos va a hacer falta equipamiento que se está gestando el recurso para poder concluir y poner en operación esta importante obra antes de que concluya este año, señor gobernador. ¿La inversión del cuerpo de la obra civil? Son 21.8 millones. Ok. ¿Y la fachada primera y segunda etapa? La fachada son 5.3 millones y la parte del reforzamiento son 580 mil pesos. Bien, entonces la importante son los 21 millones de pesos. Es correcto. En total 27.8 millones. 27. ¿Y la obra avanza entonces sin contratiempos? Sí, sin contratiempos. ¿Permisos de INAH, todo está en orden? Al 100%, tanto permisos de INAH, los permisos de construcción obviamente del ayuntamiento, la parte del comité que vigila el primer cuadro de la ciudad también. ¿Cuándo estaría abriendo ya el teatro? Antes de que finalice el año, mi señor gobernador. ¿Este año entonces ya está? Este año, sí. Ingeniero, qué buena noticia. No, pero es muy importante esta obra cultural para nuestra ciudad capital y la idea es que efectivamente antes de que concluya el año lo pondremos en operación. Ingeniero, ¿hay más que desagregar? Sí, en la ciudad capital continuamos con la remodelación y ampliación del centro de convenciones. Ah, muy bien, sí es cierto. Otra obra de gran calado. De gran calado, exactamente. Estamos aplicando una primera etapa, cerca de 95 millones de pesos. Continuamos con la ciclovía Morelia-Pascuaro. Llevamos un importante avance, lo estaremos concluyendo hasta Uruapilla. En el mes de agosto ya la tendremos en servicio, mi señor gobernador. Muy bien, ingeniero. Pues muchas gracias, buenas noticias. No, al contrario, con el gusto de saludarte e informarle a todos los auditorios los avances de las obras. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, Jorge. Es el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán, el ingeniero José Juan Domínguez. Y vamos a hacer una pausa, regresamos. Tenemos más, siga con nosotros, esto es La Hostel. Gracias.